Bien, si bien sí que viví como cualquier otra persona conflictos en mi vida, que podría decirte existenciales como todo el mundo, pero después de un tiempo analizando las diferentes experiencias que he tenido en la vida con respecto a la descodificación biológica, me he dado cuenta que esto de transmitir los conocimientos o de descodificar no se relacionaba directamente con un trauma o con algún tipo de conflicto preciso. Sí que descubrí después de un tiempo que esto tenía que ver más que nada con un potencial escondido y oculto que si bien yéndonos un poco más allá o divagando, podríamos decir, o animándonos a pasar ciertas barreras o entrándose en espacios alegóricos, podríamos decir, puede que tenga algo que ver con lo que se transmite a nivel transgeneracional. Y por supuesto que esos potenciales se van despertando en algún momento en forma cíclica en la vida de las personas y poder ver cuál es el momento justo para poder detectarlo y ponerse en acción de acuerdo a esa intuición que viene en el momento. Y creo que es un momento, digamos, mágico en la vida de cualquier persona, pero en mi caso fue una intuición que tuve y algo que te hace cosquillas. Un llamado, ¿no? Hay que despertar, exacto, un llamado, un llamado a despertar ese potencial. Sí que hay traumas, pero como te dije, analizándolo después de tanto tiempo, he descubierto que no es necesario un trauma o algún tipo de conflicto para desarrollar ciertos potenciales. Claro. O sea, la vida misma te fue mostrando el camino hasta que este llamado fue inevitable, porque si bien las personas de tu entorno dudaban justamente de que las personas pudieran abrirse, hoy en día hay una necesidad del público en general de querer sanar, de buscar explicaciones a lo que nos está pasando, a lo que nos está enfermando. Gracias por ver el video.